Ha sido tu mirada que es la que me atrapa, ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada que es la que me atrapa, ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor nos delata Acércate más y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres encarlo te digo que te camelo, quiero bailar pegado contigo, subirte al cielo Y cantarte al oído suave mi amor sincero, que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero, pero merece la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo, a las 7 de la tarde paso a recogerte Y cuando me levanto yo me muero por verte, lo único que sueño por la noche tenerte